¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Mírate esto! ¡Buuu! Lo voy a repetir. ¡Buuu! Y tanto que sí. ¿Sabíais qué? En las manos, en los dedos, en las uñas, hay mucha información sobre vosotros. Si estáis estresados, si podéis tener algún tipo de patología o alguna enfermedad grave. Esperemos que no, claro que no. Pero, ¿qué información nos dan las manos? Hoy, aquí en Sabiens, lo analizamos con un gran experto. Un hombre que se ha documentado mucho, que sabe mucho. Y, madre mía, ¿y si os digo que a veces lo que os sucede ya está escrito en vuestras palmas de las manos? Os invito a que lo descubráis aquí en Sabiens. ¡Vamos allá! Saludación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Les habla su amigo, Ferran Prat. Mírense las manos, por favor, mírenselas con mucha atención. Porque si les digo que es como unas sagradas escrituras que tenemos y que a veces no sabemos interpretar. Pues sobre este tema vamos a tratar hoy aquí en Sabiens con un experto, podríamos decir un maestro de maestros, un profesor en, bueno, en interpretar, descodificar y descifrar qué nos puede informar. Nuestras manos saludamos a Jaime Aroca. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo mío. Muchas gracias por haberme contado conmigo para esta entrevista. Gracias. Vamos a hablar de eso tan elementalmente útil que tenemos y a veces que no valoramos como son nuestras manos, ¿verdad? Jaime, vamos a empezar haciendo un poco de pedagogía. ¿En qué momento se empiezan a utilizar las manos, pero no para trabajar, sino para ver qué información hay oculta en nuestras palmas y en nuestros dedos? Las manos, si observamos estas visiones ahora que tenemos tan fantásticas de cuando el feto aún no ha salido o cuando el niño se está formando, vemos que la cabeza y las manos son lo que más ocupan de la visión, porque las manos, a la vez que el cerebro, se están montando ya lo que llamamos los digitoglifos o las huellas. O sea, el cerebro se monta a la vez que las huellas. Por eso hay una ligazón muy grande entre las manos y la forma de ser de la persona. Estas huellas las vamos a tener toda la vida. Es lo que nos identifica ya para siempre. Fijaros que ahora en los sistemas modernos ya ponen la identificación como huellas y tal, ¿no? O sea, la mano es lo más extremo del cuerpo. Es lo que sirve para captar y emitir energías, porque está en el extremo y es la parte donde se juntan más nervios y más sensibilidades. Fijaros que las manos, tanto de manos como de pies, esos dos extremos es donde acaba nuestro cuerpo. Y eso sirve para comunicarse. Por eso antiguamente decían que curaban con las manos. Claro que curaban con las manos, porque según los chinos, cuando uno tiene una enfermedad, es por un desequilibrio entre el chin y el chang. Y entonces, con la imposición de manos, lo que sucedía era que se neutralizaban estas energías positivas y negativas y la persona se curaba. O sea, que la mano se ha utilizado de siempre para todo esto, para hablar, para comunicarse. Con la mano se ama, se mata, se acaricia. Como dicen, curan, bendicen, se comunican. Hay un lenguaje de manos muy hábil. Y por eso la mano es el órgano, después de la vista, que tiene más espacio en nuestra masa cerebral. Es importante. ¿Por qué tiene más espacio en el cerebro? ¿Por qué tiene más espacio? Porque resulta que todo lo que movemos del cuerpo o todo lo que hacemos, si nos fijamos bien, lo que más actúa son las manos. Un hombre sin manos no trabaja, y la mano necesita una comunicación. O sea, las señales las envían desde el cerebro. O sea, que no actúan independientes. Todo pasa por esa máquina central. Y entonces, con las manos es lo que más utilizamos. Si nos damos cuenta, escribimos, acariciamos, como decía, ¿no? O sea, tenemos una serie de habilidades que, ya digo, menos la visión, que es lo que más espacio, porque ocupa todos los lóbulos, está repartido por ahí, que el cerebro aún es un tema de estudio, pero que ya se sabe que el cerebro tiene una parte muy importante con las manos. O sea, Aristóteles, Hipócrates, Platón. El César, el César, antes de que entraran a su palacio, yo les miraba las manos a todo el mundo para saber cómo estaba, qué tipo de elemento era y en qué plan venía. Esto es un poco lo mismo que ahora en budismo, los que miran, los jefes del budismo miran el aula, y según cómo lo tienes, pues te dejan entrar o no. Esto que era una antigua práctica de los emperados romanos, es decir, a ver, enséñame las manos. Sí, sí, claro, es que no enséñame, ¿no? Le obligaban a mirarle las manos, y el César se lo tenía un señor delante que se lo hacía mirar. Entonces, las manos es que te dan mucha información. Las uñas, que es parte de las manos, en las uñas se detectan las enfermedades antes de que tú lo notas. O sea, lo notas. La uña, si nos fijamos bien, está compuesta por una parte rosada y una parte blanca, que es la lúnula. Pues bueno, cuando se tienen lúnulas o no se tienen lúnulas, notas que hay un cambio. Pues cuando uno cuenta las que tiene, si hoy he nacido y tengo seis lúnulas entre las dos manos, cuando uno está enfermo, le desaparecen lúnulas. Ay, ¿y esto a qué tiende? Es como, no sé, a mí me hace el efecto, siempre he dicho, como el sol naciente, que hay como un arco blanquito que nunca hemos parado atención, pero aquí está. Cuando desaparece, dices que hay enfermedad. Sí, que hay un problema. O sea, cuando desaparece, hay una cosa importante. Dicen que el que tiene las diez lúnulas que tiene muy buena salud. Bueno, la lúnula tiene que tener también una medida. Cuando es muy grande, también está indicando una anomalía, una patología. Pero en general, si tú miras tus manos y ahora te ves que tienes tres lúnulas o cinco entre las dos manos, cuando tengas un constipado, verás que alguna la has perdido. Esto lo he observado yo personalmente y con mucha gente. O sea, que te está marcando un nivel de situación, de calidad de vida o de patología que puedas tener. Cuando tú tienes una patología, automáticamente la uña, antes de que tú lo notes, ya te está marcando cosas. Puntitos negros, rayas azules, rayas rojas, en un dedo, en otro, y depende en qué dedo es, pues bueno. Porque claro, estamos hablando de las diez uñas de las manos. Y si, por ejemplo, hay, bueno, estos elementos, como dices tú, en una mano y en la otra no, ¿esto también puede indicar algo? Sí, claro. Es que las manos, siempre empiezo diciendo que hay dos manos, la activa y la pasiva. La activa es la que nosotros utilizamos más. Si hoy soy diestro, es la mano derecha. Y esta mano es la que evoluciona más rápido que la otra. O sea, las cosas se te van a ir marcando más en la activa que en la pasiva. Por eso hay que mirar las dos y entonces puedes ver información anterior. O sea, ves un poquito hacia atrás. Entonces, lo que quería comentarte y acabando de la uña, el Hipócrates, que fue el patrono de la medicina moderna, este hombre detectó que los enfermos de tuberculosis, la uña se le abombaba. O sea, se formó lo que hoy llaman, si entráis en internet, ponéis uña hipocrática y veréis lo que informa. Hipócrates detectó eso. O sea, que la uña cuando se abomba es que hay un problema pulmonar. Bueno, los demás, los demás sabios se dedicaban a mirar las manos, pero se dedicaban a mirar las manos para ganarse la vida, porque todos sabemos que la vida de Aristóteles o de Platón o de Pitágoras pues era adivinación pura. Pitágoras adivinaba el futuro a través de los numeritos y eso, ¿no? Pero luego tenían la parte buena que es que con la investigación llegas a crear los teoremas reales, ¿no? O sea, la mano tiene mucha información. ¿Y qué es lo que analizamos en la mano? Pues en la mano analizamos todo, no solamente las líneas, analizamos la forma, el tamaño. Cuando tú tienes una mano con dedos largos, esa persona es una persona paciente y entonces hay que preguntar ¿y qué son dedos largos? Pues cuando el dedo medio es más largo que la anchura de la palma de la mano es un dedo largo. Nos miramos la palma así y lo medimos si hace falta. Entonces, la persona que tiene los dedos largos es una persona tranquila y de paz. La persona que los tiene cortos es una persona irritable. Cuidado, porque a veces vas en el metro y veo una mano que digo, no me acerco, no sé a que le pise, porque es gente que está en el límite de la tensión. O sea, se enfadan, o sea, que la mano te está marcando por los dedos. El color, una mano tiene que ser rosada. Cuando la mano le cambias el color y está muy roja o azulada, hay un problema de circulación. Cuando la mano tiene un color amarillo o blanco, hay un problema de hígado o de páncreas o de tipo de filtraciones. La flexibilidad, lo mismo, cuando una mano es rígida, que vemos a veces cuando te dan la mano que parece que sea un trozo de piedra, pues cuando es rígida la personalidad de ese señor será rígida también. Y por ejemplo, Jaime, estas personas que, bueno, yo ya no doy mucho la mano por cuestiones que todos hemos visto y veo que la gente continúa tosiendo las manos y después van tocando los pomos de las puertas, acarician a niños y niñas y te saludan. Pero bueno, dicho esto, estas personas que tienen las manos tan sumamente frías, ¿esto qué es? O frías, o por ejemplo, que están como sudorosas. Bueno, sudorosas es una persona que tiene tensión constante. Yo tengo muchas amigas y muchas personas conocidas y están en tensión. O sea, estas son tendentes a tener estrés y a tener, porque cuando le sudan le das la mano, estas con la mano y la tienen sudada porque no paran de transpirar. Están, que siempre tienen una tensión, ¿no? O sea, esto es el sudor. El color, si tiene un color blanco, pues la personalidad de este señor será un poquito distante, o sea, es la persona que tiene problemas de hígado, de riñón y que tiene un carácter un poquito huidizo. Esto es lo que tiene las manos, estas son blancas y son, pues hasta un poco temblorosas, ¿no? La humedad, ya lo hemos dicho, la rigidez también, que es rigidez, y la dureza, pues lo mismo. Entonces, lo que hay que mirar, cuando has mirado ya el color, tamaño, inflexibilidad y tal, entonces hay que pasar a ver los dedos. Cada dedo tiene una especialidad. Por ejemplo, el índice, cuando el índice es muy largo y dices, ¿y cómo se mira si es largo? Pues compáralo con el anular. Si miramos la mano, comparamos el índice con el anular y cuando lo veamos que es muy largo, esa persona manda, manda. O sea, tiene autoridad sobre alguien y si no, pues manda sola al perro, pero manda. Cuando lo tiene corto, le falta un poquito de personalidad. Sin embargo, cuando el dedo anular es el que se alarga, este quiere decir que tiene un sentido artístico importante. O sea, cuando a un niño empezamos a detectarle una serie de cosas de este tipo, pues habría que redirigirlo a esas actividades para que tenga éxito en la vida. O sea, una persona que tiene habilidades artísticas, pues meterlo ahí a hacer arte. Quiere decir que no quiere decir que vaya a tocar el piano si no le compras el piano, pero sí que tiene más habilidad, más sensibilidad que otras personas. ¿Quieres decir que, por ejemplo, ya de cara de información a los papás y las mamás que nos están escuchando, que cuando ven a su hijo o a su hija con una mano y unos dedos determinados, les puede, más que nada, pues a lo mejor por el carácter, por la forma de ser, sus gustos, y contrastando con la mano puede decir, pues mira, es artístico, le puede ir bien la vida por estos campos, o puede ser más técnico, o puede ser más científico. ¿Esto también es un elemento de orientación de cara a los padres? La orientación profesional total. Lo que sucede es que los niños, lo que hay que hacer es vigilarlos, porque en edad de crecimiento te quedarías parado de cómo empiezan a crecer los dedos de un lado y de otro en poco tiempo. Yo recuerdo en la época que vendíamos libros, se vendían enciclopedias en casas, yo recuerdo haber mirado unas manos de un chaval y había empezado a trabajar vendiendo libros y en tres meses el dedo anular le creció que le parecía una... O sea, le creció 10 milímetros más que el otro. ¿Y por qué? Porque le gustaba y entonces le creció el anular y el meñique, porque el meñique es el de la comunicación. El meñique le creció y en la mano izquierda aún lo mantenía corto. Cuando tú ejercitas un arte como es la comunicación, pues el dedo de la comunicación se te alarga y en este caso pues eran dos cosas, ¿no? Se le alargaba el anular y el de la comunicación, o sea, anular y meñique. Vaya, me estaba mirando yo ahora la mano que hablas de esto y digo, oye, pues sí, el meñique destaca y el anular también y claro, estás en la comunicación. Pero además para los niños hay que, esto sí que hay que vigilarlo, esto sí que lo había hablado yo en guarderías y es que cuando al niño le dices, ah, enséñame la mano, si el dedo meñique se le separa mucho del anular, quiere decir que tiene un sentido de independencia, o sea, para vivir solo, o sea, que tiene posiblemente problemas con los tutores, con los papás, o sea, que esto sí que hay que vigilarlo. Yo ahora estaba mirando manos el otro día de jugadores de tenis y la mayoría de ellos tienen el dedo este separado, pero es por su tipo de vida, porque un jugador de tenis de élite se pasa la vida solos, por ahí, o sea, se pasa la vida que tienen que ser autosuficientes en muchos casos, porque un día están aquí, otro día están en Australia, otro día están en París, entonces esto te obliga a tener una organización y un sentido de autosuficiencia muy importante, entonces, el dedo meñique de las cuatro manos que miraba separadísimo, cuando esto sucede en un niño, hay que ir con cuidado, porque el niño es que tiene problemas con sus padres, si además ese dedo meñique no es normal, o sea, no se ve recto, sino que destaca porque tiene una curvatura rara o una forma rara, entonces posiblemente podría tener problemas de otro tipo. Y por ejemplo, algo de actualidad, y aquí que en Sabien me escuchan y conozco y somos amigos con muchos, por ejemplo, youtubers, ahora que se conoce, influencers, que están muchas horas en soledad delante de las pantallas, ¿esto en la mano también se puede detectar? Bueno, esta soledad les puede salir lo que te hablaba de la autosuficiencia, que como están solos, porque aunque parezca que están juntos, están solos, tienen necesidades de otras cosas, pero estos tendrán un meñique largo y separado, posiblemente. Más cositas, bueno, amigos y amigas, tenemos que decir que Jaime Aroca es, bueno, podríamos decir una eminencia en el campo del conocimiento de las palmas, de las manos, de los dedos, de las uñas, con, si no recuerdo mal, Jaime, unos 470 y tantos libros leídos sobre este noble conocimiento. sí, claro, yo, mira, el otro día compré el último, esta semana pasada, porque además me los leo, es que la ventaja de tener algo que te gusta es que los libros me los compro para leer, no para poner en la biblioteca, procuro que no tengan las tapas muy gordas, porque si no, luego tengo que ir tirando de otras áreas, ¿no? Yo hice ingeniería y ya no me queda el libro de ingeniería, todo lo que tengo es manos y psicología, no tengo más cosas. No, no, hay que estar al día, entonces yo lo que procuro, pues el otro día miraba, ¿no? El libro este que habla del pulgar y el cerebro y te hablaba de las cosas, de los ejercicios que se pueden hacer con el pulgar, porque se ha demostrado que con ejercicios determinados el pulgar se oxigena mejor, o sea, tienen unas maquinetas que miran el nivel de hemoglobina o de oxígeno en la sangre que circula por el cerebro y entonces el movimiento del dedo con los ejercicios han captado que van bien para meter oxígeno ahí, o sea, ideal para evitar ictus y para evitar cosas de este tipo que están pasando lamentablemente muchas veces, ¿eh? Muy extraño esto de tantos ictus, la verdad. Vamos a hacer un poco de pedagogía. ¿Hay alguna diferencia, si es que la hay, entre quiromancia y quirología, Jaime? Pues mira, mancia es adivinación, quiromanos, entonces es quiromancia, adivinación a través de las manos, no es una ciencia, es un arte, o sea, la quiromancia es un arte, entonces, quirología es quiromanos, logía, estudio, entonces, es el estudio de la mano, una cosa es estudio y otra cosa es arte, las dos cosas tienen su espacio porque yo, lo que pasa es que yo soy técnico y entonces no me puedo meter a predecir cosas en las que no creo si no lo he elaborado muchas veces, pero está claro que cuando una cosa se repite muchas veces se convierte en científico, de hecho, la psicología es eso, cuando un señor que tiene un pelo amarillo cuando levanta por la mañana y levantas el brazo derecho y dice agua, pues entonces si tú ves un señor que se levanta y dice agua y levanta el brazo tiene el pelo amarillo, o sea, la psicología lo que hace es recoger repeticiones y pasarlas a un libro y entonces se convierte en científica, pues esto es lo que pasa con la quiromancia, la quiromancia es la base o el origen de la quirología, nosotros, yo siempre procuro hablar de quirología porque luego te preguntan, claro, oye, como le he ido el otro día, dice vas a tener un novio que va a tener un Mercedes de color azul, coño, yo esto, ahí no llego. Pero una cuestión, en las líneas de la palma de la mano siempre se ha oído decir que bueno, que hay unos referentes a determinadas cuestiones de salud o de emociones, ¿es cierto? Es que no solamente en las líneas, en todo, en las marcas, en los como se hablaba antes, en los colores, es que fíjate que aún no hemos llevado las líneas, las líneas, el problema que tienen las líneas es que son variables y entonces puedes utilizarlas más como información recogida de los hechos que han sucedido y hacia dónde vas, pero no puedes decir dónde vas realmente, hacia dónde. Por ejemplo, yo sí veo unas líneas que están muy machacadas y que se han roto y que digo, pues oye, vigílate, hay una línea que es la del hígado, la hepática. Pues cuando la gente tiene esta línea, cuando la tiene de joven y la tiene bien, yo digo, ¿ves? Esto le llamaban antiguamente la línea de la salud, pero con los años siempre acaba rompiéndose. Claro, cuando ves esta línea rota en varios trozos, pues oye, mírate el hígado porque es la línea que te marca problemas del hígado, pero a lo mejor yo en mi mano no tengo esa línea, o sea, las líneas no tenemos todas las mismas líneas y además lo que digo, que van cambiando, se van modificando. Ahora, ¿qué sirven? Sí, por ejemplo, las relaciones de pareja. Cuando la línea emotiva, si miramos la mano, la primera línea horizontal de arriba es una línea que acostumbra a ser un poquito curvada. Bueno, pues hay gente que la tiene totalmente recta. Cuando la persona, una pareja, la tengan las dos, la línea esta recta, esa pareja va a durar lo que tarda un autobús en parar por la parada. Vaya, y por ejemplo, hay una línea, ¿no?, que siempre se ha oído hablar de la línea de la vida, ¿eh?, ¿cuánto tiempo estarás en este planeta vivo? Cuéntanos algo sobre ella. Es verdad, es que yo esta no la tengo, entonces claro, a esto lo deslumbro, esta no es una línea de, hay algunos que la consideran de las principales, yo no, porque no la tiene más que un 80% de la población, entonces para mí, si yo no la tengo, ¿qué voy a hablar de esa línea? pero entonces, ¿qué significa que un 80% tenga esta línea, la famosa línea de la vida, y otro 20% no? ¿Hay algo que hayas descubierto ahí? Bien, la línea vital, porque no es de la vida, es la línea vital, ahora yo me estaba hablando de otra línea, es la línea que rodea el monte de Venus o el monte de la agultación que tenemos al lado del pulgar, esta línea, esta línea que, cuanto más arco tenga, más capacidad vital tiene, porque lo que hacemos es, o sea, rodea esa parte muscular del pulgar, esa parte que debe ser rosada y tersa, cuando está blanda y de color amarillo o color blanco, quiere decir que falta salud, y esa línea lo que te está diciendo es tu estado de salud, cuando la línea está rota y es finita y se va rompiendo en su recorrido, o le salen lo que llaman una especie de circulitos encadenados, entonces quiere decir que hay problemas, o sea, todo lo que surge sobre una línea que no sea limpia, o sea, que no sea, que la veas que es una línea, todo lo que sean líneas cruzadas, puntos negros, cruces, todo esto son obstáculos que posiblemente has tenido tú o tus antepasados, porque... Madre mía, Jaime, es que nos quedan pocos, nada, tres minutos y tengo mil preguntas para hacerte, haremos un segundo programa, pero, por ejemplo, algo que es muy útil para las personas que nos están escuchando, y atención, amigos y amigas, si tenéis estrés, Jaime, os va a decir dónde localizar el estrés en la palma de la mano, cuéntanos. Bien, el estrés se detecta muy rápido, especialmente en los dedos, en la parte de la de la falange ungular, o sea, de la falange de la uña, si nos miramos la huella mirándonos con la palma directamente, veremos que surgen como unas líneas horizontales, como si fueran cortes, y especialmente en el que más surgen o en el que primero surgen es en el pulgar, en el pulgar siempre tendremos una línea o dos, pero si tienes tres o cuatro y luego miras otro dedo y tienes tres o cuatro y otros tres o cuatro, pues esto quiere decir que estás con estrés. ¿Cómo se elimina el estrés? El estrés nadie te lo ha dado, lo coges tú, o sea, es un problema de crearse uno, objetivos superiores a las capacidades que tenemos. Yo sabes que le digo Jaime al estrés, es como una hipoteca, o sea, tú lo has pedido, no te ha obligado nadie. Claro, pero tú te ahogas porque tú quieres hacer aquello y resulta que tú, esto me pasa mucho con los cursos que hago de gente mayores como yo porque digo gente mayor, pero yo también soy mayor. Sabiduría acumulada, por favor. Sí, en el lugar donde damos las clases me encuentro con señoras de casi 80 años que se apuntan a 16 clases y digo, pero vamos a ver, si tú sabes que aquí acabamos a las 8, no te apuntes a otra a las 8 porque es que acabamos a las 8 pero tienes que bajar, subir, ir allá y sentarte y, o sea, que no te puedes poner objetivos superiores a tus posibilidades, eso es lo que crea el estrés. Ni más ni menos y, por ejemplo, algo que está sucediendo con muchas mujeres y que preocupa a jóvenes y mayores, el cáncer de mama. Jaime, el cáncer también queda reflejado en alguna parte de la palma de la mano, ¿verdad? El cáncer, hay una parte del cáncer que es hereditario, el cáncer de mama hay una parte hereditaria y la gente que lo tiene hereditario acostumbra a tener una marca en sus huellas, en sus huellas dactilares. Las huellas dactilares son del tipo llamado espiral. Cuando una persona tiene 10, o sea, que tiene toda la mano con espirales, pues, esa persona tiene unas posibilidades de tenerlo superiores de un 40% a cualquier persona normal. cuando dice espirales, ¿en qué formato se puede ver? Es una espiral, es una espiral, es una, veis que cuando te miras las huellas hay tres tipos básicos, uno que llamamos bucle, otro arco, como la palabra dice, es un arco, y la espiral que es un redondo, hay varios tipos y entonces eso, cuando una persona tiene cuatro o cinco espirales, depende de dónde la tiene, el carácter también lo marca, es un carácter de creativo y de un poco de trabajar solo cuando una persona tiene espirales, sin embargo, cuando una persona tiene el bucle, pues es la persona ideal para trabajar con gente, el bucle es el 60%, el espiral es menos, es un 30%, y el arco es un 10% de la población mundial, o sea, que cada uno ya tenemos como herencia, fíjate lo que son el temperamento que es la base del carácter, el temperamento es lo que heredamos y cuando se sale al público, sale con la experiencia, se convierte en carácter, pues bien, el temperamento ese ya lo tenemos heredado y lo tenemos marcado en las huellas dactilares, además de algunas enfermedades como esta que está demostrado, esta está demostrado pero lo han demostrado en varios países y hace ya más de 20 años, que los que tienen un número determinado pues tienen tendencia a tener cáncer de mama. Impresionante y para acabar una pregunta con respuesta muy corta, si alguna persona tiene un don, no estamos hablando de talento, pero un don, algo que va más allá de la evolución humana, ¿también puede quedar reflejado en la mano? Hay una línea que se llama la línea de la intuición y esto también tengo que decirlo, ya sabes que he dicho que las líneas no me fío porque se van y vienen, es verdad, se van y vienen, pero tú te acuerdas de Uri Geller, aquel que ponía en marcha los relojes. ¿Trabajó para la CIA? Bueno, sí señor, pues este señor tiene esa línea y la tiene, la tiene también Madhama Gandhi y la tiene gente, gente muy ilustrada tenía esta línea, es una línea que está en la parte lunar de la mano, se puede confundir con la línea hepática pero no es, bueno, esto hay que verlo sobre una imagen, pero existe esa línea. ¿Y dices que se llama? Línea de la intuición, o sea, la persona que la tiene, tiene capacidades superiores, pero bueno, es que esto parece que sea raro, pero es que mi mujer, por ejemplo, veía a una persona a 300 metros y decía, mira, por ahí viene tu primo, y yo, bueno, pues yo no lo veo, o sea, que en toda la vida ha habido gente que ha tenido cosas con un nivel superior al nuestro, ¿no? O sea... Y tanto que sí, vamos a hacer una cosa, como que estamos fuera de tiempo, te invito a un próximo programa que sigamos ampliando este noble arte, esta noble ciencia de saber mucho de nosotros mismos simplemente observando nuestras manos, ¿te parece, Jaime? Sí, hombre, y por último te digo, lo que no se ve es el número de hijos que vas a tener, ni cuándo te vas a morir, ni si seré rico, ni cómo será mi novia, esto no se ve, lo que pasa que se ve, se ve si uno está jorobado, que tiene enfermedades, se ve si le gustan los niños, esta sí que se ve, se ve si te gustan los niños, sí que se ve, pero no cuántos hijos vas a tener. Bueno, pues yo ya creo que a veces intenta uno hablar mucho y luego no se entiende, pero... Y tanto que sí que se ha entendido y nos has fascinado y nos ha gustado mucho. Jaime Roca, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros aquí en Sabiens. Estoy muy agradecido por haber tenido este detalle conmigo, muchas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, esta vez os diré que saquéis vuestras propias conclusiones observándoos simplemente las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!